He andado mucho por aquí Tantas puertas me han visto salir En esta escuela todo ya conocí Soy en las clases la mejor Y mi promedio es mayor Creo que es momento de partir al fin Hay algo más afuera Pero no sé qué es lo que es Hay algo más afuera Igual a mí me quiero ver Aquí hay tanta gente Y aún muy sola estoy Ellos con triunfo sueñan Se preguntan si extraña soy Creo que sola estoy mejor Me pregunto si encontraré Lo que yo sola buscaré Hay algo más afuera Que llene mi gran soledad Hay algo más afuera Yo lo voy a ir a buscar Hay tanto que esta escuela ofrece No estoy diciendo que está mal Pero sé que hay algo afuera Pero sé que hay algo afuera Que yo he buscado sin parar Entre estos muros y más allá Quiero aprender que un camino no hay Hay algo afuera Hay algo afuera Me habla a mí Pero el misterio es Que quiero descubrir Sé que hay algo más afuera Otra manera, otro lugar Sé que hay algo más afuera Sé que hay algo más afuera Y lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Lo voy a encontrar